Super Mario 3D World más Bowser's Fury nos ofrece en un solo pack dos títulos que comparten una misma base jugable, pero que son independientes el uno del otro, pudiendo acceder a cualquiera de ellos desde el menú principal sin necesidad de tener que desbloquear nada. Aquí tenemos que dejar claro que, a pesar de todo, el plato principal sigue siendo Super Mario 3D World, una conversión prácticamente calcada de la aventura original que pudimos disfrutar en Wii U hace ya casi 8 años. Lejos de ser algo negativo, esto significa que tenemos ante nosotros un auténtico juegazo de plataformas 3D en el que debemos superar una serie de niveles lineales con el único objetivo de llegar hasta el banderín de meta. Evidentemente, también hay coleccionables que recoger durante las fases y algunos retos adicionales, pero su planteamiento no podría ser más clásico y tradicional. Lo mejor de todo es que el diseño de niveles es un auténtico torrente de creatividad y buenas ideas, bombardeándonos constantemente con nuevas mecánicas y situaciones únicas que convierten cada pantalla en algo exclusivo, diferente al resto y con su propia personalidad. Por supuesto, los controles son una delicia y difícilmente podrían ser más precisos, uno de los pocos puntos en los que sí que se han hecho ajustes y retoques, pues se ha aumentado la velocidad de todos los personajes para darle un ritmo más dinámico y ágil al plataformeo que le sienta genial. Tal y como podréis intuir, también se ha mantenido su divertidísimo modo multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores, permitiéndonos jugar todas sus fases en compañía de nuestros amigos. Y cuando decimos todas nos referimos a todas, incluyendo las de los minijuegos del Capitán Toad, una pequeña novedad respecto a Wii U. Eso sí, lo más importante aquí es que por fin se ha incluido la posibilidad de jugar online, ya sea con nuestros amigos o con desconocidos, algo que veníamos reclamando desde hace muchos años en los juegos de plataformas de Nintendo. La buena noticia es que el código de red parece funcionar relativamente bien, y en nuestro caso hemos podido compartir aventuras a través de internet durante varias horas sin apenas problemas o incidencias. La otra novedad que nos queda por comentar la tenemos en su modo foto, aunque nos ha parecido demasiado limitado en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver en otros juegos. Por último, no queremos olvidarnos de destacar la enorme cantidad de contenidos que nos ofrece. Hay una cantidad gigantesca de niveles, son todos muy rejugables y hay montones de secretos por encontrar y desbloquear, así que si esperáis completarlo al 100%, podéis dar por seguro que difícilmente vais a bajar de las 20-30 horas, dependiendo de vuestro nivel de habilidad y perspicacia. Finalmente, llegamos a la que es la novedad estrella de este relanzamiento, Bowser's Fury, su nueva campaña. En vez de apostar por crear más niveles al estilo de Super Mario 3D World, el equipo de desarrollo de Nintendo ha querido innovar y hacer algo distinto, transportándonos de lleno a un mapa de mundo abierto que recuerda inevitablemente a lo que hemos visto en juegos como Super Mario Odyssey o Super Mario Sunshine. Como podréis intuir por esta descripción, nuestro objetivo será recolectar soles felinos mientras exploramos un gigantesco archipiélago repleto de islas en las que nos esperan montones de retos. Evidentemente, aunque la exploración cobre muchísima importancia, aquí las plataformas siguen siendo las grandes protagonistas, dejándonos para el recuerdo una combinación de elementos y géneros que funciona con la precisión de un reloj. Tal y como era de esperar, a nivel jugable recicla los controles, enemigos, trajes, potenciadores y las mecánicas de Super Mario 3D World, aunque todo se adapta genial a este nuevo tipo de entorno en el que podemos mover la cámara con total libertad, convirtiendo el mapa en una especie de campo de juego en el que nos lo basaremos en grande yendo de un sitio a otro, saltando por todos lados e investigando hasta su último rincón. Sin embargo, la desarrolladora no ha querido perder la oportunidad de innovar y probar nuevas ideas, motivo por el que de forma periódica un gigantesco y enfurecido Bowser despertará de su letargo y comenzará a atacarnos sin piedad, independientemente del sitio en el que nos encontremos. Cuando esto ocurre, el cielo se oscurece y aparecen nuevas estructuras que podemos usar en nuestro favor para llegar a ciertos sitios y cubrirnos de las ofensivas del malvado rey. Este giro consigue darle un toque de tensión a la aventura muy interesante, impidiendo que nos podamos relajar por completo para que siempre estemos pendientes de Bowser. Podría no parecerlo, pero esa combinación de momentos de plataforma o exploración de relax con frenéticas e inesperadas persecuciones en las que no nos podemos quedar quietos le da muchísima personalidad a la aventura y un toque muy único y fresco que nos ha encantado. Además, cada vez que reunamos un número determinado de soles, podremos hacernos gigantes para enfrentarnos al carismático villano en una espectacular batalla de proporciones épicas. Las mecánicas de estos enfrentamientos no os van a volar a la cabeza, ni os van a dar muchos problemas, pero tenemos que reconocer que son unas luchas muy divertidas y sorprendentes que tienen lugar por todo el mapa del juego con una gran puesta en escena. En total, completar lo que sería la historia principal os llevará entre 2 y 3 horas, mientras que si queréis conseguirlo todo, su duración se puede extender entre las 4 y las 6 horas, según lo rápido que juguéis y lo bien que se os dé este tipo de títulos. Una duración que no nos parece nada mal para tratarse de un contenido extra. Quizá nuestra mayor pega radique en su dificultad, bajísima de principio a fin, lo que nos ha hecho echar de menos algo más de reto para ciertos soles. Eso sí, debemos advertiros que esta aventura está pensada para ser jugada en solitario. Existe la posibilidad de que un segundo jugador local se une a nosotros controlando a Bousy, aunque la cámara siempre seguirá a Mario, y las acciones que podemos realizar con él son muy limitadas y no demasiado satisfactorias. A nivel gráfico nos encontramos con una de cal y otra de arena. La parte positiva se la lleva Super Mario 3D World, cuya resolución en sobremesa ha aumentado hasta los 1080p para ofrecernos una imagen más nítida y limpia que en Wii U. Además, mantiene los 60fps en todo momento, ya sea jugando en el televisor o en portátil, y las cargas son prácticamente inexistentes. En cambio, Bowser Fury es todo lo contrario, 720p en sobremesa, 60fps con algunas caídas, y 720p a 30fps en portátil con un rendimiento que no llega a ser del todo estable. Sumadle unos dientes de sierra tremendamente molestos y omnipresentes, elementos lejanos que van cargando a medida que nos acercamos, y una imagen algo borrosa, y entenderéis la ligera decepción que nos ha resultado su apartado técnico. Lo que sí que no falla es la banda sonora, magnífica, muy animada y variadísima. Bowser Fury reutiliza muchas de las composiciones que escuchamos en 3D World, aunque también aporta unos cuantos temas nuevos que nos han sorprendido por lo cañeros que resultan. Super Mario 3D World más Bowser Fury es un juego de plataformas 3D imprescindible para cualquier amante del género que nos ofrece en un solo pack la mejor versión de una de las aventuras más divertidas de nuestro fontanero favorito, así como una campaña completamente nueva y con su propia entidad con la que nos lo hemos pasado en grande. Además, las pequeñas mejoras que ha recibido la obra original, como su multijugador online, terminan de redondear un título que derrocha calidad, simpatía, creatividad, buenas ideas y, sobre todo, muchísima diversión. Si os lo perdisteis en su momento, no volváis a cometer ese error por segunda vez, y si sois de los que tuvieron la suerte de jugarlo en Wii U, aquí encontraréis la excusa perfecta para redescubrir una de las grandes joyas de la pasada generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!